¡Hola! Acompáñame a Australia como ganadora de la beca Ibai Llanos con Infojobs. Mi día comienza a las 5 de la mañana llegando al aeropuerto de Madrid. Una vez encontré la compañía con la que iba a viajar, esperé para poder facturar las maletas y después de decirle adiós en mi equipaje, hice el control de seguridad y me dirigí a mi puerta. Y por fin localizamos el primer destino de todo el viaje, que es Doha. Llegué con bastante tiempo de antelación a la puerta de embarque, así que aproveché para descansar y ver un poco alrededor del aeropuerto. Y ahora sí que sí, estaba esperando ya para subir al avión, no me podía creer todo lo que estaba pasando. Y por fin despegó el primer vuelo de los muchos que tenía por delante. El vuelo se me hizo súper entretenido, había un montón de músicas, series y películas para ver. Este fue nuestro desayuno del día y la verdad que estaba riquísimo. No se me hizo para nada un vuelo pesado, las 5 horas fueron súper entretenidas. Aquí ya prácticamente habíamos llegado a Qatar, nunca había estado tan lejos de mi casa. Y os tengo que enseñar lo impresionante que era el país desde el avión. No había visto nada parecido y la cantidad de rascacielos que había sobre la arena eran espectaculares. Y por fin tocamos tierra. Lo primero que hice nada más bajar del avión fue localizar dónde se encontraba mi siguiente destino. Y las 4 horas siguientes las dediqué a pasar tiempo en el aeropuerto. Tenía muchas ganas de verlo porque ganó en 2021 al mejor aeropuerto del mundo. Y no me extraña porque mirarás donde mirarás había tiendas de marcas súper famosas. Todo lo que os imagináis estaba ahí disponible para poder comprar. Aparte tenían un montón de servicios gratuitos para poder pasar el tiempo. Había un montón de móviles, tablets y consolas para poder jugar. Así que aproveché y estuve un buen rato jugando al Xbox. Todo estaba diseñado para entretener y para facilitar las cosas a los viajeros. Incluso había un tren que te transportaba del principio al final del aeropuerto. Y ahora sí, después de pasar el control de seguridad, iniciamos el segundo vuelo con destino a Melbourne. No nos esperaban unas largas 13 horas de viaje. Y como era de noche y todo el mundo estaba dormido, me dediqué a ver películas y intentar dormir. Al día siguiente los azafatos nos despertaron para rellenar el incoming passenger car. Que consiste en un documento para declarar que llevas en la maleta. Finalmente llegamos a Australia. Creo que nunca he estado más emocionada por algo en toda mi vida. El aeropuerto era bastante pequeño así que era muy fácil orientarse. Finalmente encontré mi último vuelo del día. Y ahora sí que sí, os saludo desde la casa de YouTube Project en Gold Coast. Espero que os haya gustado. Chao.